vamos a grabarla grabando data y ahora puedo destruir esa estatua voy a nadar por el agua cuadrado para... ya me afecta a ver como tengo el agua de posibilidad puedo nadar debajo del agua para darme cuenta que no hay nada pero a lo mejor en este lado hay algo sí, aquí presiona el R1 cuidado bruto y ahora arriba no, 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 corre, corre, corre que madre que es eso, eso no es agua no, 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 corre, corre, corre que madre que es agua se mueve mucho soy gratos no me exploten no, 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 no no, 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 no chico madre, no sé cómo está sobreviviendo ¿cómo está perdiendo? ¿qué tal? ah, son esos perros de mierda, güey de haber sabido, güey, lo aplasto y me recargo, güey yo pensaba que eran como Pidigüines, güey perros culiados, güey sigamos viendo que perros puedo aplastar para que me den energía maltrato animal con gratos ese me está llevando bien perfecto tengo energía es simpático el perrito el chihuahua se va conectando ahí lo voy a quitar bien perfecto quien más quiere a ver oh lo cubrirí justo esa es la raja de cubrir justo cuando se ponen cada lente es como oh, bacán cubrió preciso echado cabeza echado cabeza como un bailecito de Kratos vamos a bailar con Kratos venga venga baile conmigo baile con Kratos bien vamos vamos aumentando los hits ahora se me va a dar un combo bien ya tengo la energía suficiente bueno ahora que voy a hacer contigo perrito que voy a hacer contigo perrito que voy a hacer contigo el perrito que voy a hacer contigo el perrito que eres perrito culiao ya ay perfecto bueno en fin vamos a sacar este cofre bien otro ojito de pollo bueno y aquí bien y aquí mmm abrí una puerta o sea ni siquiera abrí una puerta sino una blanca ya ahora me tendré que devolver pajeamente ah pero esperen esas rocas como que se pueden romper ah no se puede romper ya van a dar soy un soy un misil ñuuu 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 bien que es eso ah de no este perre mierda ya pero no me va a pasar lo mismo que la ultima vez no puede que si me pase lo mismo que la ultima vez pero dame un segundo ay sculia weah quien mas quieres a ver tu? a quien mas quería? a tu ya venga pa'ca ñuuu 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 hay que ser la infinita uu se estuvo cerca si parece que son la infinita guau porque esta debería ser la ultima porque esta debería ser la ultima esta debería ser la ultima agarra lo mierda y agarrase agarra perrito el perrito está todo muuuu perro culeado weah ah ya va bien perro culeado mierda cuando me hace ese weah bien perro culeado que rico, ya cago a otro perro, váyanse la chucha voy a grabarla total no me van a dar nada sangre, pero... pene no me voy a arriesgar encima que ya estamos llegando al final para conseguir la caja de mandora es la mea pues, esta mierda como con casi la mitad del juego la caja de mandora obviamente voy a elegir la mejilla a ver si termine mal pico ya no, moco, el moco me persigue oh, bajo del mar la guay mira, soy una sirena uiii, soy una sirena crato, soy una sirena uiii, que es esa wea que es esa mierda nanananananana mira, no me ataquí puta, no puedo pasar a ver que mierda no, no, no no, no, no no, no no, no 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 no, no me golpe es justo me golpe es justo me golpe es justo me loje soy crato no entiendo nada golpeo yo golpeo no me golpe es justo no oh, mierda oh, música épica música épica música épica oh, mierda mierda me esta picando me esta picando me esta violando por fin me agarre uno no no, ahi si wow, mucho malo ese me lo doy leo bueno este no acaba no, tiene que acabar el juego ahora si parece que esta lista wow, al fin wey energía verde oh, por el pico wey y energía azul dije energía azul puta, el agua me cago hijo de puta no aquí esta wey a cuantos minutos llevamos de grabación 22 minutos no, vamos bien abrí una compuerta que no tengo idea de donde es pero puta ya esta la wey, abrí una compuerta que no se donde queda wey ni siquiera tenia idea de que tenia que venir aca wey pues culeada wey no 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 ah oh, lo bonito como estas hay tanto tiempo? hijo de puta como olvidarte me lo voy a cargar wey me lo voy a cargar wey me lo voy a cargar wey aunque sea un juego de culeado bueno wey es un juego de culeado bueno wey puta hijo de puta wey me estan cagando es que es raro como pegan wey no me, no me da como el tiempo que abrimos justo wey me estoy cansando me estoy cansando la wey ah ahora si deja agarrarlo por mierda ah esta culeado wey ahora si ah no ah bueno abrir una compuerta que no se para donde llega pero igual y no perfecto se acabo no no quiero el azul ahora si hijo de putre como puedo no puedo pasar sin romper esas hijas en verdad me preocupan ah este era un secreto consegui yo a musk saben que no tengo ni puta idea de eso ha ganado un trofeo un trofeo dorado que lindo un trofeo dorado que lindo osea no tenia que venir para aca osea perdí tiempo puta la wea osea puta la wea no 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 no